Estado de Tamaulipas y la potranca ya están en el parquiero vamos a verlas correr a ver cuál llega primero y allá del rancho del gato la llego a la sana clara que le ganó la potranca topar en lo que topara que de perdido o ganado no había quien se rajara eran las nueve del día cuando principió la fiesta con el ranchero Luis Garza depositaron la apuesta pero nadie se esperaba una carrera como esta la potranca se arrancó antes que el tiempo marcara nadie pensó en el momento que la llego a la alcanzara y que la dejara atrás corriendo contra la vara la llego a ganar por ley porque así lo prometía pero se la hicieron tardas para volver otro día la potranca no volvió quien sabe por qué sería